Tú, tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul, mi cumbre de amor eres tú Yo, yo, soy solo un atardecer, envuelto en tu cielo mujer Se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor No, tan solo es una ilusión No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Mi sueño es poderte alcanzar Que no te puedo comprender No importa si piensas de mí No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender No importa si piensas de mí Gracias por ver el video.